Todo comienza en Princeton en el año de 1947, donde podemos ver a un profesor dando la bienvenida a varios alumnos que al parecer son las mentes brillantes del futuro. Más tarde, en una comida, podemos ver a un joven callado y no muy sociable. Su nombre es John Nash. En este momento, conoce a otros alumnos entre los que se encuentran Richard Soule, Ashley Nielsen, Bender y Martin Hansen, siendo este último con el que compartirá la prestigiosa beca Carnegie, razón por la cual Hansen no está muy contento. Después de la comida, vemos a John en su dormitorio. Ahí conoce a Charles Herman, su compañero de habitación, quien llega ebrio y convence a John de tomarse un trago en la azotea. Ahí John le cuenta a Charles que se siente frustrado debido a que, pese a considerarse superior a sus compañeros, ellos ya publicaron y él aún no, además de que está en busca de una idea original para que puedan valorar su talento, razón por la que no acude a clases. Después de perder un juego ante Hansen, John le explica a Charles que quiere idear un modelo donde en una competencia no haya perdedores. Charles le dice que ha trabajado mucho, que debe descansar y comer algo. Ahora vemos a John platicando con el profesor Hellinger y este le dice que los demás alumnos asisten a clases, suelen escribir y que son publicados, cosa que John no hace y por el momento no recibirá el apoyo. Aunque John le pide de muchas formas que lo considere, el profesor no accede y en cambio demuestra el momento cuando a un profesor le otorgan unas plumas en reconocimiento a su gran esfuerzo. Más tarde, al ver que no ha podido obtener ningún resultado, John sufre un ataque de ansiedad, el cual logra disuadir cuando él y Charles arrojan el escritorio por la ventana. Todo parece ir mejor cuando un día en el bar discute con sus compañeros para ver quién se quedará con la mujer más guapa del grupo, teniendo entonces una fabulosa idea al pensar que si todos van por la rubia, se obstaculizarán entre ellos y ninguno podrá estar con ella, provocando que ninguna de sus amigas quiera salir con ellos, pues se sentirían como segunda opción, por lo que plantea ir directamente a las amigas ignorando a la rubia, de modo que éstas no se sentirán ofendidas y todos ligarán, oponiéndose a las ideas liberales de Adam Smith, que en la competencia, la ambición individual beneficia al bien común. De esta forma, John sugiere una hipótesis que pese a ir en contra de 150 años de teoría económica, plasma en un brillante informe, que le ayuda a obtener el apoyo que buscaba, además de que nombra a Sol y Bender como sus colaboradores. Mientras celebran el logro, vemos que se forma un ambiente tenso cuando Hansen llega, pero este lo rompe de inmediato cuando felicita a John por su logro. Cinco años después, en 1953 y en plena Guerra Fría, John es requerido por el Pentágono para tratar de descifrar algún tipo de patrón tras detectar la existencia de transmisiones de radio desde Moscú. Después de varias horas y entre un montón de números, descubre que realmente contienen información sobre puntos de un plano que describe rutas para cruzar la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, al querer saber más sobre el conflicto con los rusos, el general solo le agradece por su trabajo sin darle más detalle. Además, John se percata que alguien los mira a lo lejos, lo cual le causa una gran inquietud. Más tarde sabemos que este hombre misterioso es William Parcher, un agente que convence a John para colaborar con ellos, ya que, según explica, una facción del Ejército Rojo Nueva Libertad está en posesión de una potente bomba, así que la habilidad de John para descifrar claves y códigos ocultos con los que se comunican es vital para evitar la muerte de miles de personas. Es así como le implantan un diodo de radio en el brazo y de esta forma se convierte en un agente secreto. Un día, mientras John impartía una clase, conocemos a una chica llamada Alicia, que además de ser la única mujer en el grupo, también es muy inteligente, pues es la única que pudo resolver un problema que John les puso. Tras mostrarle la solución a este y aunque él trata de evitarla, ella logra que acepte una cita para cenar juntos. Ya en la cita, Alicia le regala un pañuelo a John, pues este lo hará lucir mejor para la foto con el gobernador. Transcurrida la noche, podemos notar que la química entre John y Alicia es bastante fuerte, lo cual podemos confirmar cuando posteriormente tienen una cita en el lago y terminan enamorándose. Una noche, John se encuentra analizando algunas revistas donde cree puede haber códigos secretos, los cuales pone en un sobre y los lleva a una casa a la que puede acceder por medio de un código que le otorga el diodo de radio implantado. Una tarde mientras John sigue con este tema de las revistas, una niña llamada Mercy se le acerca y pronto sabemos que es la sobrina de Charles, que al ser visto por John, se alegra mucho pues llevan bastante tiempo sin verse. También le cuenta que ahora trabaja en una misión secreta y que conoció a una chica y al preguntar a Charles si debería casarse, este le responde que sí. Y así sucede, pues los podemos ver muy contentos saliendo de la iglesia. Sin embargo, John se preocupa un poco, pues se percata que del otro lado de la calle se encuentra Parcher, como si estuviese vigilándolo. Una noche mientras John dejaba sus informes, se acerca Parcher en un carro y le dice que ha sido descubierto, de esta manera son perseguidos por otro coche que les dispara, pero afortunadamente logran perderlos. John siente el peligro que conlleva este trabajo, pues siente que su vida y la de Alicia corren peligro, así que trata de renunciar, pero Parcher lo deja sin opción al decirle que de él depende que los rusos no se enteren que trabaja para ellos. John tiene una especie de paranoia, pues entra en alerta máxima sospechando de todo y todos, razón por la cual le pide a Alicia que se vaya con su hermana, pero esta no piensa ir a ningún lado, pues todo le parece muy extraño. Hasta que un día, mientras John estaba dando una conferencia en Harvard, a la que acude su amigo Charles con Mercy, observa cómo se acercan hasta él unos hombres y de inmediato piensa que son rusos, así que John trata de huir del lugar, pero es alcanzado por el Dr. Rosen, un psiquiatra que le pide no se resista y lo acompañe. John no cree nada y aunque le da un golpe al doctor y trata de escapar, es alcanzado por los hombres que le ponen un tranquilizante y se lo llevan. Cuando despierta vemos que está atado de pies y manos, negándose a decir nada sobre su trabajo al Dr. Rosen, vemos que cae al suelo y ve sentado a Charles, a lo que de inmediato piensa que este lo ha traicionado. Sin embargo, el Dr. voltea y para sorpresa de todos nosotros, le dice a John que ahí no hay nadie sentado. El Dr. Rosen le explica a Alicia que John sufre de esquizofrenia, razón por la cual tiene paranoias y que estas se remontan al menos a su etapa universitaria, pues le informaron que en Princeton no compartía habitación con nadie, por lo que Charles y Mercy no existen, solo son productos de su imaginación. El Dr. también le pide que averigüe en qué trabaja y quién es el supervisor William Parcher, por lo que Alicia acude a ver a Sol y Bender, pidiéndoles que le muestren en qué trabajaba John, aunque estos se niegan, afirmando que es confidencial. Alicia le da una cachetada a Bender y entra a la oficina, comprobando de esta manera que en su despacho tiene fotos y restos de revistas por todas partes. Además, Sol dice que lo siguió hasta una casa donde lo vio depositar unos sobres. De inmediato, Alicia va a ese lugar, pero a diferencia de lo que veía John, la casa es vieja y al parecer está abandonada, además de que no necesitaba ningún código para entrar. Y lo más sorprendente es que todos los informes que dejaba estaban intactos en un buzón viejo. Alicia visita a John en el hospital y él le confiesa todo, que, aunque es confidencial, ha estado trabajando secretamente para el gobierno y que lo tienen allí para evitar que haga su trabajo. Ante esto, Alicia le dice que no existe ningún parcher y le muestra todos los sobres que nadie recogió, tratando de hacerle reflexionar para que se dé cuenta de que no existe ninguna conspiración y que está enfermo, pero esto solo altera a John y sale de la habitación. Consternado, lo encontramos con una herida en el brazo, pues dice haber perdido el implante que le habían puesto. Ante este suceso, y dado que es incapaz de distinguir lo real de lo imaginario, John es sometido a duros tratamientos de shocks de insulina. Un año después, Alicia ya es madre y se encuentra platicando con Sol, quien realiza una visita a John, pero este se muestra triste al verse como una persona inútil e incapaz de hacer nada, incluso de cuidar a su hijo. Frustrado por los efectos de la medicación, John decide no tomar sus pastillas, pues le impide realizar varias actividades, entre ellas satisfacer sexualmente a su mujer. Una noche, tras escuchar ruidos y ver lo que aparentemente es un soldado, John sale de la casa. Tras una persecución pronto se ve rodeado y de entre los árboles reaparece Parcher, que le dice lamentar todo lo que pasó pero que sigue necesitando de sus servicios y que, dado su estado, han habilitado un viejo almacén cercano a su casa para que pueda seguir colaborando con ellos. Es abril de 1955, una tormenta se avecina y Alicia sale a recoger la ropa seca, dejando a su hijo a cargo de John, que le dice que no se preocupe y que preparará el baño para el bebé. Mientras está con la ropa, Alicia se da cuenta que la puerta del jardín está abierta, lo cual le llama la atención y sale hacia el bosque. De repente se encuentra con el lugar donde trabajaba John. Al entrar, se lleva una gran sorpresa pues descubre que su marido ha vuelto a retomar su obsesión, ya que las paredes están llenas de recortes y se pueden oír voces en una grabadora. Cuando Alicia ve esto, se asusta y desesperada regresa corriendo a su casa, preocupada por lo que le pueda pasar a su hijo. Cuando llega, ve a John hablando solo mientras el niño está en la bañera a punto de ahogarse pues John supone que Charles lo estaba cuidando. Alicia, sumamente alterada, saca a su hijo de la bañera y le dice que no hay nadie en la habitación. Alicia baja rápidamente dispuesta a llamar al Dr. Rosen. Al mismo tiempo, Parcher le dice a John que la detenga, pues va a poner en peligro su misión, diciéndole que debe acabar con ella, cosa que también le piden Charles y Mercy. John no actúa, así que Parcher decide asesinarla. Al ver esto, John precipitado trata de evitarlo y termina golpeando accidentalmente a Alicia. Temiendo por su vida y la de su hijo, Alicia decide marcharse. A los pocos segundos de haber arrancado el coche, John se para frente a este y dice que Mercy no crece, pese a conocerla de varios años, comprendiendo de esta forma que es algo imposible y por ende acepta que está enfermo. Ante el Dr. Rosen, John confiesa haber dejado el medicamento, pues está cansado de no poder trabajar ni cuidar a su hijo e incluso de no poder cumplir con su mujer. John no quiere volver al hospital, pues sabe que es muy probable que no salga, así que le pide a Alicia que no firme la autorización para internarlo, pero también le dice que si permanecen junto a él, no estarán seguros, por eso le pide que debe irse con su hijo. Cuando parece que Alicia decide irse, en un acto de amor, ella regresa dejándole saber que permanecerá a su lado y que lo va a apoyar. Dos meses más tarde, John acude a Princeton para visitar a Hansen, ahora director del departamento de matemáticas, y le pregunta si le permitirá acudir a la universidad para adquirir rutinas, a lo que Hansen accede. Aunque al principio sigue luchando con sus alucinaciones, vemos que al paso de los años se acostumbra a ellas, llegando a un punto que habla con Charles y Mercy, agradeciéndoles el tiempo que pasó con ellos, pero que ha llegado el momento de decir adiós y que simplemente los ignorará. Llegado el año de 1978, vemos que John ha progresado mucho siendo capaz de resolver problemas complejos, ganándose de esta forma de nuevo el respeto de los alumnos, que le consultan sobre sus proyectos, sintiéndose tan a gusto que le habla a Hansen de la posibilidad de volver a dar clases. Hansen le pregunta si continúa teniendo alucinaciones, a lo que responde que sí, aunque, le explica, aprendió a ignorarlas y estas parecen ya un poco resignadas y cansadas. Entonces, Hansen le promete hablar con el departamento y probar en primavera. En el año de 1994, John sale de dar una clase y recibe la visita de un hombre llamado Thomas King. Este solo viene a darle la noticia de que está considerado para el premio Nobel, ya que su teoría del equilibrio se ha convertido en la piedra angular de la economía moderna. Ahora, después de muchos años, King convence a John de entrar a tomar un té, aunque este le dice que no suele entrar ahí. Entonces, King se sincera, diciéndole que trata de comprobar si su enfermedad mental lo hace ser considerado un buen candidato, a lo que John le dice que toma nuevos medicamentos, pese a lo cual mantiene algunas alucinaciones que solo ignora, tratando de no buscar patrones. Y mientras hablan, tal como John lo había visto años atrás, uno tras otro, los profesores de la universidad se acercan a la mesa para entregarle sus plumas en señal de respeto y consideración. Enseguida podemos ver a John en la ceremonia para recibir el Nobel, dando un emotivo discurso agradeciendo todo el amor y apoyo de su querida Alicia. Cuando todos lo ovacionan de pie, vemos que saca el pañuelo que algún día Alicia le regaló, dejándonos saber que es un objeto de bastante valor sentimental. Finalmente, John sale de la ceremonia, pero a lo lejos ve a Mercy, Charles y Parcher, pero él solo da la vuelta y continúa su camino. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado la película y puedan darse la oportunidad de verla, estoy seguro de que no se arrepentirán. Como siempre, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima.